Sensible, nerviosa Les voy a decir muy clarito y muy fuerte que no dimito Propensa a la fantasía Es que ni me lo planteo Es un bolso de Louis Vuitton Es un regalo absolutamente habitual Has estado fuera demasiado tiempo Cuidado por donde pisas El calorez ayer Busco a una jovencita Su cabello amarillento Ella volverá al país de las maravillas Manipulaciones, intencionadas, mentiras ¡Que le corten la cabeza! Jovencita Tu tiempo se acabó